Los recursos económicos derivados del turismo en Morelia son de suma importancia para la generación de empleos y para este 2016 es necesario seguir teniendo una proyección internacional, manifestó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Kikarrieta. Estamos viendo ya la posibilidad de hacerlo mediáticamente en algunos espectaculares, probablemente en Dallas, con quien tenemos conectividad con American Eagle, y a Los Ángeles, siempre sumados con un socio comercial. La funcionaria señaló que las autoridades del ayuntamiento realizarán trabajos en conjunto con diferentes líderes empresariales para seguir captando turistas de los estados vecinos, como son Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal principalmente. Como ayuntamiento y coordinados con los hoteles y las cámaras, queremos realmente ir hacia nuestros mercados fuertes, realmente con el tema internacional lo vamos a hacer donde tenemos conectividad aérea. A Kikarrieta apuntó que para este año se destinaron 18 millones de pesos para la Secretaría de Turismo y se emplearán mayormente en la realización de al menos un festival por mes, para atraer turistas que puedan dejar una considerable derrame económica. Para Coasar TV, César Hernández.